Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in the one horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in the one horse open sleigh Hola, yo soy Kat y bueno, este video está un poco retrasado porque ya estamos casi en mediados de diciembre pero quería compartirles cómo voy a hacer mi December Daily de este año realmente no he hecho nada, o sea, no tengo las cosas pero no he estado acomodando porque me atrasé un poco pedí unos papeles, pedí otras cosas pero ya he estado haciendo mis anotaciones en mi celular tengo también como una guía para saber cómo voy a ir adaptando las fotos que voy tomando y bueno, entonces este año no me estoy preocupando tanto como por llevarlo al día en diario, ya saben, sino por realmente anotar al final del día lo que quiero escribir para que en cuanto tenga tiempo, pues ya simplemente sentarme a actualizar todo y a decorar y todo esto, ¿no? entonces este año voy a estar utilizando uno de estos álbumes de Snap ya tenía bastantes ganas de utilizar uno y bueno, este me encantó, es rosa de hecho cuando les compartí este video en unas compras, no sé hace cuánto tiempo les había comentado que lo quería para el December Daily compré uno rosa y uno negro entonces como la colección que elegí es de colores pasteles, está preciosa creo que quedó perfecto y bueno, por dentro simplemente puse un protector de unos que ya tenía, creo que de la crop con Amy, la crop nacional aún no sé cuál de los dos vaya a estar utilizando pero bueno, también compré uno de estos, bueno, de estos paquetes de Snap que traen diferentes estilos de bolsillo y de hecho ya también fui acomodando más o menos como quiero ya saben, para el día uno, el día dos entonces quiero darle continuidad realmente se repite el orden de los protectores pues para, ya saben, para no perder tanto tiempo en decidir cuáles quiero utilizar eso es en cuanto a la estructura que voy a estar utilizando realmente esta de bolsillos me ha gustado el año pasado utilicé un cuaderno que incluía hojas, bolsillos y de estas fundas transparentes y realmente me gustó como lucen y también para utilizarlas es como muy práctico y para este año también tengo la esperanza de que sea así y bueno, en cuanto a la colección que voy a estar utilizando es esta déjenme aquí saco algunas otras cosas es la colección Snow & Cocoa de Create Paper está bellísima, está súper súper bonita de hecho, estos papeles se los voy a dejar en un video que compras también en cuanto los suba estos los compré en una página en Estados Unidos y bueno, como aquí en México no llegaron los papeles 12x12 pues yo la verdad no me quise quedar con las ganas dije bueno, voy a invertir este año sí quería invertir hacerlo a mi gusto no solamente, ya saben, por comprar papeles y por estrenar sino porque es realmente un álbum para mí entonces, pues sí quería, ya saben, disfrutarlo y, o sea, ya saben, no sé cómo explicarlo de invertir realmente en algo para mí yo sé que obviamente es un proyecto que lo importante son las historias pero pues también se vale, ya saben, como hacerlo bonito y a tu estilo y todo esto entonces, el año pasado estuvo un poco más austero y este año pues sí decidí invertir un poquito más en cuanto a los materiales también compré esta hoja de diseño en esa tienda les voy a dejar el link y bueno, algunas cosas las compré aquí como el 6x6 que de hecho ya lo estuve utilizando un poco bueno, está súper, súper bonito son los mismos diseños esto lo compré con Tania del estanquillo también compré tengo aquí una bolsita con 20 mil cosas también con Tania compré espérenme, espérenme, espérenme tengo todo un desorden pero bueno también compré el chipboard está precioso me encantó porque tiene no tiene foil tiene glitter pero está súper bonito realmente esta colección me encantó creo que va a ser mi colección favorita navideña está preciosa compré también con Tania los estas cositas como estos tarros son como para decorar no sé si sea solo para tarjetas no creo también he visto que los han estado utilizando como en layouts pero el chiste es que trae estas esta efímera el lentejuelas y elementos decorativos para poner dentro de los tarros algunos tarros traen algunas frases o dibujos entonces está súper bonito realmente mi idea es utilizarlo como meterlo en un bolsillo creo que va a lucir muy lindo también compré con Tania los stickers Puffy compré los diecots que aquí están de hecho ni siquiera los he abierto y bueno también me pareció bonita bueno me parecieron muy bien estos tazas para complementarlos estos son de la colección de Maggie Holmes de la última colección Gather pero me gustó por los colores tal vez el azul o el rosa entonces bueno me gustó para complementar tengo también creo que eso es todo en cuanto a la colección realmente tengo algunos otros elementos pero se los voy a ir mostrando en cuanto a elementos ya saben como de abecedarios que ahora sí este año sí me sí hice como un apartado de abecedarios tengo estas frases digo son un poco grandes pero las saqué más que nada por las figuritas sobre todo por estas color aqua también tengo los stickers de esta colección ya se me habían olvidado estos también los compré en el estanquillo saqué unas letras doradas porque el dorado me encanta va a ir perfecto con esta colección vean estas otras letras en aqua también tengo unas letras un poco más pequeñas por ejemplo estas de doble bog estas son de boboni entonces creo que por los colores también y también estas otras letras de Maggie Holmes de la colección gather son doradas entonces tengo como diferentes tipografías y pues diferentes tamaños de letra dependiendo de los títulos o subtítulos que quiera poner también tengo aquí en esta bolsita tengo algunos otros elementos que estuve buscando en mi casa ya saben como para mantenerlo todo como muy muy compacto tengo aquí algunos retazos de papel tengo alba nene corcho algunas tarjetas blancas tengo por ejemplo blondas tengo esta bolsita tiene glitter bueno tiene diamantina que es blanca y tiene por acá otras otra bolsita que me encontré entre uno de mis cajones que tiene como bolitas de unicel como de esta nieve artificial entonces igual la utilice para los bolsillos tengo también por ejemplo estas bolsitas de lentejuelas para ya tenerlas a la mano tengo perlitas tengo estas otras como diamantinas dorada y rosa tengo también hilo de hecho este es como mecate y tengo esta tira de hilos rosas que de hecho estos son de la mercería simplemente ya los tenía yo en mi en mi cajón así ya acomodados entonces pues eché en la bolsita todos los rosas tengo también uno aqua y bueno en estas bolsitas en esta tengo algunos brats tengo algunos eyelets no son precisamente navideños pero tal vez por los colores que eran super super bien y en esta otra tengo algunos clips tengo algunos botones tengo figuritas tengo de estos botones como de estos pines entonces están también ya los tengo aquí a la mano y de hecho en esta bolsita también tengo algunas otras cosas como son estos hilos que compré en la expo me encantaron están super padres no sé si se alcanza a ver que tienen como algunos detallitos metálicos entonces son justamente los colores que voy a estar utilizando me encantaron también tengo algunas tintas tengo una distrés rosita y algunas otras en rosa y en en aqua bueno como en azulito entonces estas también las tengo aquí en mi bolsita tengo también unos enamel dots de hecho tengo más pero estos son como los principales estos son también de una colección que compré que no subí video pero realmente los quiero utilizar por el dorado y por estos cuatro que es el aqua el azul este como color durazno y el rosa entonces creo que van a ir super bien con la colección y también tengo unas washi tapes de hecho tengo más en mi caja pero quise dejar unas como ya saben como para no perder tanto tiempo de a ver cuál washi tape quiero utilizar ¿no? porque a veces es como quiero utilizar todas y pierdo tiempo entonces traté de seguir algunos colores igual y si recuerdo que tengo alguna otra que va con lo que quiero poner pues bueno la estaré utilizando pero básicamente estas son las que quise dejar como principales para mi proyecto y creo que son la misma gama de colores que que la que la colección ¿no? el aqua algunas rosas un poco de negro dorado más dorado pero me parece una buena idea ya tenerlas como listas para poderlas echar en mi bolsita del del kit cuanto a sellos realmente tengo más sellos de como de journaling y de decoración pero quise dejar estos que compré con scrap tools que tampoco los compré y no he subido ningunas compras pero bueno estos están súper tiernos súper bonitos y como son navideñas pues quiero dejar estos también también les compré estos otros sellos no sé si se alcanza a ver las frases que tiene este es un poco más como de journaling y como decoración y cosas así entonces este también me gustó como para poner pequeños detalles y tengo también este roller stamp de Maggie Holmes tengo más rollers por ahí pero quise mantenerlo un poco más sencillo en cuanto a sellos y por último pero no menos importante algunas maderitas tengo mi mi botecito de maderitas pero les comento no como que realmente he empezado a hacer muchas cosas de mi diario pero me encantaron estas se las compré a mi amiga Mitch les voy a dejar su página estas se las compré el día que fue la crop con Diana está padrísimo todo realmente me encantaron las maderitas como pueden ver entonces quiero implementarlas todas de hecho el año pasado que estuve usando algunas de sus figuras solamente las metí en los bolsillos y lucen súper súper bonitas entonces probablemente esté utilizando algunas otras figuras las voy a buscar en mi botecito de las maderitas porque seguro voy a encontrar algunas figuras que aunque no son navideñas me van a servir este es mi mi kit del December Daily para este año creo que es bastante sustancioso así que bueno me voy a poner a trabajar y espero muy pronto bueno como a mediados de enero si es que puedo compartirles pues como quedó también espero ir compartiendo un poco en la página o en Instagram así que bueno sería todo por este video espero que les haya gustado y si ustedes también lo están haciendo se animen a comentar en qué qué formato están utilizando o cuál colección o qué colores están utilizando pues para que todas veamos pues el estilo de cada una así que bueno pues sería todo espero que les haya gustado este video y nos vemos pronto chao oh jingle bells jingle bells jingle all the way oh what far